Bismillah, 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 Bismillah. Visiones y sueños. Entre los signos de Dios Todopoderoso. Este está el sueño, el sueño que contiene que Dios lo bendiga. Él la conceda paz, por lo tanto, la paz y las bendiciones. Segan con él, dijo el sueño de un creyente. Es una de las cuarenta y seis partes de la profecía. Él se preocupaba por ella, con la autoridad de Tamarás, dijo que el profeta, que la paz y la oración de Dios sean con él. Dijo que se reza una oración, vuelve su resto hacia vosotros. Él dice, ¿Quién de ustedes ha visto un sueño? Si alguien sueña, cortalo. Los sueños son tres tipos. Primero, un buen sueño es una buena noticia de Dios. Segundo, un sueño triste es de Satanás. El tercero, un sueño de lo que una persona se cuenta a sí mismo. Un buen sueño es una buena noticia, el profeta, que la paz y las oraciones de Dios sigan con él. Dejo, el más sincero de vosotros en los sueños. Es el más sincero en el hablar. En cuanto al hablar, solo debería pasarle a quien lo ama y lo explica. En cuanto al hablar, el que ve lo que no le gusta, que escopa a su izquierda. Tres veces, y buscar refugio en Dios de la maldad. De lo que vio, y de la maldad del maldito. Satanás, tres veces, y que se vuelve del lado en que estaba, o que se levanta. Se levanta y ore, y no se lo diga a nadie, y no explica. Porque no le hará daño, regocijate en las buenas visiones. Eléjate de los sueños. Perturbadores confiar en Dios y Dios basta como agente. Salamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh.